bienvenidos amigos del canal bueno jorge abriel lo tenemos otra vez en su pleno esplendor y es que estaba rodeado de sus amistades y tal y bueno no se le ocurre otra cosa que cuando le preguntan por superviviente decir bueno de dónde sacan esas noticias de esas cosas no no sé lo que le dice exactamente el periodista que no se escucha muy bien bueno el reportero y da alusión a antonio david dice a eso de la charquita azul no hagáis caso no como desmereciendo y mofándose de la marea azul no yo creo que bueno que os voy a contar de jorge abriel no él suele faltar el respeto podemos estar más o menos de acuerdo con la marea fusia con la marea azul pero yo creo que no es necesario faltar el respeto es decir en marea azul y marea fusia al fin y al cabo es una no es ni ser más ni menos feminista ni mejor persona ni peor persona simplemente es que te creas una versión o te creas la otra no evidentemente yo mientras que los jueces 10 no digan lo contrario me tendré que creer la marea azul no entonces bueno os voy a dejar con el vídeo en el cual pues jorge abier mete ahí la pollita antonio habéis flores y a la marea azul no que tan mal evidentemente pues está sentando y tantas críticas le ha llevado en redes sociales no así que nada pasó con el vídeo vas a dar paso este año a los callos cochinos desde el plato central de la cadena de fuencarral pues yo espero que sí a mí no me han dicho lo contrario sí 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 yo no vamos es que supervivientes es un hombre o no que por favor es que por favor pero dónde salen esas cosas eso es la charquilla azul cada vez son menos descansa mucha mierda para la tele no bueno gracias adiós